Arrancó la actividad del deporte blanco en el estado, del 27 al 29 de enero se disputó el torneo estatal infantil y juvenil con miras a la etapa nacional de olimpiada. Las canchas del club Brenna Miel recibieron el pasado fin de semana a decenas de tenistas que fueron de los 10 hasta los 21 años para participar en singles y dobles tanto en la rama varonil como femenil. Aún en la espera de la convocatoria que emita la CONADE para saber cuáles serán las categorías que participarán en este 2017, la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca ya tiene a sus representantes para este año. Con la modalidad de round robin, prácticamente todas las categorías definieron a sus representantes, siendo el primero y segundo lugar los que lograrían su paz a la siguiente etapa. En la 10 años y menores varonil, Diego Vargas consiguió el puesto de honor, venciendo en la final a Ajax Santiago, mientras que en la rama femenil, Dafne Rojas se llevó las palmas y Aranza Castro se quedó con el segundo puesto. José Carlos Portillo se quedó con la categoría 12 años varonil, tras vencer en la final a Santiago Vargas. En cuanto a la femenil, Dana Reyes en una dura final venció a Andrea Martínez para consagrarse en la 12 años. En la 14 años y menores varonil, Rodolfo Villavicencio se adjudicó el puesto de honor, venciendo en la final a José Fernando Martínez, mientras que en la femenil, Laura Menjueiro logró el primer puesto, quedando segunda a Camila Heredia. Emilio Vilar Brun dominó la categoría 16 años y menores, consiguiendo el triunfo en sus tres partidos, mientras que el segundo lugar fue para Daniel Ríos. Jenny Sapien también conquistó esta división tras tres triunfos. Frida Rosas, con dos victorias y un descalabro, quedó en la segunda posición. Por último, la división de 21 años y menores fue dominada por Saúl Martínez, consiguiendo las tres victorias, una de ellas ante Jesús Sánchez Osorio, quien quedó como segundo lugar. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.